Efectivos del Cuartelillo de Bomberos de Artigas imparten un ciclo de charlas informativas a maestros directores de escuelas rurales del departamento sobre técnicas de extinción de focos ignios. La actividad sirve también para otorgar la habilitación de bomberos para las escuelas. Esta actividad es en marco de un convenio que existe entre la Dirección Nacional de Bomberos, Ministerio del Interior y ANEP, en la cual nuestro director se compromete hasta fin de año a tener la totalidad de las escuelas rurales habilitadas por bomberos. Entonces, en ese marco, dentro de la jurisdicción que corresponde al destacamento de Artigas, hemos citado, hemos formado dos grupos de trabajo. Este es el segundo y final, charlas con las maestras y con el personal que trabaja en cada escuela, a fin de brindarle información y técnicas de extinción básicas para el trabajo día a día. En toda esa habilitación hay un protocolo, ¿se cumple esto? ¿Hay carencias? ¿Cómo se evalúa? No, en realidad lo que nos compete a nosotros es dar cumplimiento a una orden judicial que ya hace algún tiempo, en la cual se estableció que todas las escuelas deben cumplir con la habilitación. En ese marco se firmó el convenio. Bomberos hace la habilitación, hace la inspección de los locales, se establecen las medidas que deben de tener cada una, se instalan, bomberos certifican que estén instaladas y se les brinda la certificación. Bueno, carencias tendrán como muchas áreas, pero bueno, ya es otro tema. ¿Qué plazo se les otorga para que estén con todo en regla a las escuelas? Bueno, en realidad una vez culminado el trámite nuestro ya deberían de contar, pero sabemos que ANEP ya compró todo el material, ya estamos en fase de repartir en realidad extintores y señalizaciones a las escuelas, o sea que eso a fin de año está todo listo. ¿Ustedes se encargan de todo el departamento o dividieron la zona con Bella Unión? No, nos encargamos del departamento en lo que tiene que ver con jurisdicción de bomberos, que no es la misma que la jurisdicción departamental. Bomberos tiene varias zonas definidas, es jurisdicción, ¿verdad? Y Bella Unión tiene su jurisdicción y nosotros la nuestra. Si bien esto sucede para las escuelas rurales, ¿qué pasa con la ciudad? Bueno, en principio la orden judicial se refiere solamente a escuelas rurales. En un segundo plano estarán las escuelas del área urbana, las cuales cuentan con más recursos, están más próximas a los centros médicos, a los sistemas de emergencia, entonces ya es un poquito mejor, pero en principio serían las escuelas rurales. ¡Gracias!